A los organismos, sabe las necesidades que estamos ahorita teniendo. Sin duda va a ser un interlocutor que nos va a ayudar muchísimo a que las autoridades centrales entiendan la agricultura sinaloense. Sabido, estábamos en un periodo donde no había entendimiento. Parece que hablamos otro idioma, yo creo que Patricio Robles conoce muy bien la agricultura sinaloense, conoce muy bien los productores y entiende muy bien la problemática. Les va a ayudar muchísimo a hacer los planteamientos que queremos hacer a las autoridades centrales.